Indignación y rechazo han generado las imágenes del uso del aparente cadáver de un perro como carnada para atraer tiburones a las costas de San Andrés. El grave hecho se conoció a través de un video que circula en redes sociales, donde se observa la manera en que un hombre arroja el animal amarrado hacia el mar. De acuerdo con el material audiovisual ampliamente divulgado, el accionar del nombre conllevó diversión para él y las personas que se escuchaban a su alrededor en el video. Ante ello, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar y el caso tuvo eco en las autoridades que de manera inmediata iniciaron las labores de búsquedas que dieron con la captura del presunto responsable del reprochable caso.